Hermano, ¿qué te pareció la despedida del equipo? No, creo que es grande y es una motivación para todos, ¿no? Cada uno de los aficionados nos merecemos la ansiedad 14 y esperamos que nos veamos con buen resultado en Monterrey para romperles la madre aquí en el Azteca. Perfecto, oye, vemos que te firmaron. ¿Quién te firmó? Claro, me la firmó Brian Rodríguez. Nada más me alcanzó a dar una firma, pero pues contento con esta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Estaba todo cerrado? Íbamos corriendo por allá y del lado izquierdo, la última camioneta, me alcanzó a firmar. ¿Cuál es tu pronóstico para la ida? La ida 3-0 y aquí lo rematamos 2-0, 5-0, le ganamos. Exacto, se gana la 14, la ansiedad 14 que todos queremos. Cada una de los aficionados que están ahí creo que se merecen la 14 y que se rompan la madre.